¿Qué significa la bendición de la bendición de la bendición de la bendición de la bendición? Vamos a hablar hoy de bendiciones y qué significan esas bendiciones. Cuando un hombre sentía que estaba mal en su casa, en su hogar, que no se entendía con su esposa, porque su esposa era caprichosa y él también era caprichosa, o porque era terca y su esposa era terca, no sé, no se entendían. O porque ella vino con otro tipo de costumbres de su casa y él vino con otras costumbres. Se casaron y ahí están, chocando con sus costumbres y con su forma de pensar. Él venía al templo a hablar con el sacerdote, que él la bendició para que en mi casa haya más paz y que no discuta con mi esposa. ¿Hay bendición para eso? Otro venía y explicaba que mi campo está tan estéril, la cosecha de la cebada no salió y la cosecha del trigo no salió, y mi vecino, todo el trigo florece, la cebada florece, la mía no florece. Si yo miro al vecino y todo florece, lo mío no. Las mismas aguas, tenemos el mismo río y todo lo mismo. Pero a él le va bien y ahí le va mal. ¿Por qué es eso? No puedo recibir una bendición para mi tierra, una bendición para mi economía. Venía un hombre que decía constantemente, yo tengo una mujer que siempre está enferma, cada vez que me acerco a ella está enferma, siempre está enferma, siempre le pasa algo. No habrá algo para que ella pueda sanar y que yo la pueda abrazar y pueda buscar el amor con ella. O siempre ella está enferma, o yo estoy enferma. Y cuando ella está bien, yo me siento mal y no podemos. Parece que hay algo entre nosotros que estamos cruzados, que el amor no sale. ¿Qué será? ¿Hay mal de ojo? ¿Hay alguien que nos envidia? ¿Que somos una pareja linda, hermosa? Tenemos tantos hijos y nos están envidiando. ¿Hay algo contra eso? Siempre existe la envidia, el hombre es envidioso. Hiles de años que existe la envidia. ¿Hay algo contra eso? Hay algo. A veces uno dice, pero si me voy a hacer una cosa, la trancadera me cuesta. Pensar que hay otros que van a hacer, van a hacer un trámite, el ensajar en seguir. A mí me dura, todo me dura, todo es tiempo. A mí me tiene que durar mucho tiempo para que me salga. Y si no tengo que poner abogado. Si no, sin abogado no salgo nunca adelante. Yo tengo que tener un abogado para mí solo. Un abogado para que me luche con todos mis procesos. Pongo un empleado, me hace juicio. ¿Qué hago? Siempre tengo problemas. Todo me viene mal. Seguro pregunta, si hay una bendición para esto. Tiene que haber algo. Así como existe ese mal, que lo vemos como mal, tiene que ver algo, un bien, que lo tire o lo saque. Y tampoco no puede haber, que siempre sigo lloviendo, siempre hay un día que para de llover, tiene que parar de llover. Tenemos que tener esperanza que pare. Pero la gente que viene a verme y me habla de sus problemáticas que tienen, y yo veo que el hombre, que esta persona que me cuenta su problema, esta persona puede ser con 3.000 años atrás, me hubiera contado lo mismo. Porque me hubiera contado el mismo problema que tiene. Porque esos problemas del hombre son clásicos, son clásicos, no son nuevos. No son de época, no. No es de esta época estos problemas, son siempre. Tenemos bendiciones, porque son bendiciones, y que están unidas a un Creador, a la fuerza más divina que el hombre siempre tiene, en lo que creó la vida. Tenemos que llamarlo eso, gran arquitecto, Dios. El nombre no importa. Y el nombre de Dios tampoco le importa. Mahoma, Cristo, Jehová, no importa. Siempre nosotros entendemos que hay una esencia divina en todas las cosas importantes. Las bendiciones, porque son bendiciones, para mí son bendiciones, las meditaciones, porque bendicen a la persona para que vaya para adelante. La persona medita con la bendición, porque la verdad es con la bendición. Las bendiciones, para mí son bendiciones, para que vaya para adelante. Las bendiciones, para mí son bendiciones, Gracias por ver el video.